Estamos en Fuentes de Nava porque hoy tenemos una gran noticia. Inauguran unas obras de restauración de la Iglesia de Santa María, una joya de esta zona de Palencia. Para saber más de este templo, estamos con Mónica Figueroa, de la Oficina de Turismo. Hola Mónica. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos en este lugar, que es una joya, decíamos. Vamos a hablarle a los espectadores un poco los orígenes del templo y cuáles son sus características. Pues mira, este templo se empieza a construir a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, pero a lo largo de todos estos años se van a ampliar. Entonces se va a ampliar en el siglo XVII, que va a ser el presbiterio, con el retablo del siglo XVII, y luego ya la última etapa va a ser a finales del siglo XVIII, que construyen el atrio, que es lo que tenemos en el exterior, que es donde te he recibido. Si tuviéramos que calificar de alguna manera este templo, ¿cómo lo calificaría? Pues mira, yo sobre todo, que es lo que explico a los turistas que nos visitan, hemos abierto este templo desde agosto, y han pasado más de mil personas, pues sobre todo lo que les cuento, que es Monumento Nacional desde 1978, por los artesonados que guarda en su interior, mudéjares, y son los mejores conservados de Castilla y León en su entusidad, y sobre todo en su elaboración. Luego ya en el 2015 lo han restaurado, pero lo que es el artesonado no lo han tocado, lo que han hecho ha sido cambiar toda la cubierta, han cambiado completamente, y luego las intervenciones de las columnas, que estaban tapadas de yeso, que hay 14 columnas octogonales de 10 metros cada una, y luego las dos naves laterales de la planta basilical primitiva, también las han descubierto, porque estaban con su cubierta de yeso, y han descubierto toda una parte lateral de viguetas del siglo XVI, mudéjares, policromadas, ya la de la derecha no se ha podido conservar. Entonces esto es una explosión visual, como ya has visto, de luz, de figuras geométricas, como eran los musulmanes en esa época, que son los mudéjares. Entonces aquí se va a fusionar el arte cristiano con el arte islámico, porque los mudéjares son esas personas árabes que se quedan en el territorio cristiano a vivir con los cristianos, y el rey de cada reino les va a decir que a cambio tienen que hacer normas, no se podían quedar con ellos así porque quisieran. Entonces ellos eran profesionales en la madera, en el yeso, en el ladrillo, y sobre todo eran materiales baratos, y entonces se va a construir por toda esta zona de Castilla, en otros sitios el foco de Aragón, el foco de Toledo, y aquí justo va a coincidir, como es a principios del siglo XVI, que construyen casi ya los últimos templos de arte mudéjar, porque ya acaba la reconquista de los reyes cristianos en la península abérica, en la expulsión de los árabes, y esto es un gran ejemplo de esa parte de la historia de España, de la reconquista. Mónica, y en relación a la luz, es algo que hay que destacar, porque se ha cambiado toda la iluminación, es algo muy importante, porque hemos descubierto que es un templo... Sí, estaba antes a oscuras, es un templo que ha estado casi cerrado dos años y medio, por las restauraciones, y entonces, pues bueno, aquí siempre había poca iluminación, entonces lo han cambiado enteramente, bueno, completamente la restauración, la luz eléctrica, y sobre todo lo que nos ha llamado la atención, que estas 14 columnas se han quedado con su original columna pétrea, de piedra, y sobre todo que llegas y podemos ver todos los motivos, como te he contado Cristina, todos los motivos geométricos que guarda en la cubierta, que cada uno va a tener diferentes formas, geométricas, hexágonos, y sobre todo, pues que nos llama la atención de toda la cubierta, que está enteramente tapada de esto del mudéjar, que es lo que hacían ellos, todo el exterior no llamaba la atención, pero el interior todo lo decoraban, y ha sido el gran éxito de este templo, que seguro que lo va a ser a lo largo de estos años. Un templo que tiene una declaración muy importante. Sí, es monumento nacional desde 1978 por los artesanados mudéjares, que guarda de conservación y por su elaboración, sobre todo. Mónica, pues ahora solo queda disfrutarlo, que los habitantes de Fuentes de Navaí, los visitantes, pues disfruten de esta, repito, joya. Sí, pues la verdad que todos estamos encantados de que se haga la apertura y la inauguración hoy, y aquí estamos para recibiros cuando queráis. Yo lo primero hay que destacar el importante patrimonio artístico que tiene Fuentes de Nava, con iglesias muy importante, por supuesto la de Santa María, que hoy inauguramos la restauración, y yo creo que es muy, muy importante, como digo, poner en valor todo el riquísimo patrimonio histórico, artístico de Castilla y León, y desde luego de la provincia de Palencia, y para mí especialmente importante en Fuentes de Nava, mis orígenes familiares, mis orígenes maternos están en este pueblo al que yo soy asidua, y vengo con bastante frecuencia, por lo tanto asistir a esta misa inaugural de la Iglesia es importante, y como digo, yo creo que conservemos algo tan valioso, algo que hace tan única nuestra tierra, en gran medida es nuestra riqueza cultural, pues es algo que todos tenemos que celebrar, y eso es lo que hoy vamos a hacer.